Te lo dije en un minuto. Te lo dije en un minuto. Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana. Alabín, alabán, alabín bombán. Alabín, alabán, alabín bombán. Oblatí, oblatá, oblatí, tata. Alabín, alabán, alabín bombán. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Radio Reloj. ¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdue. Que horas son mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Qué voy a hacer, yo no sé quién voy a hacer, yo no sé más Qué voy a hacer, yo soy perdida Qué corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta el beneer, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que horas son mi corazón Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je suis perdue Que horas son mi corazón Que voy a ser, je me sé ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué orasó mi corazón? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Mama was queen of the mongo Papa was king of the congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Everyone can like to be in my place Instead of me cause I'm the king of bongo Baby, I'm the king of bongo I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I bang on my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Nobody like to be in my place Instead of me cause Nobody go crazy When I bang on my bogey I'm the king without a crown Hanging loose in a big town But I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come They say that I'm a clown Making too much dirty sound They say there is no place For little monkey in this town Nobody like to be in my place Instead of me cause Nobody go crazy When I'm bang on my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Banging on my bongo All that swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging loose in a big town I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Mama was queen of the mambo Papa was king of the Congo Deep down in the jungle Last I banged in my first bongo Every monkey like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo Hear me when I come, baby Hear me when I come Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Je ne t'aime plus, mon amour Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Je ne t'aime plus, mon amour Je ne t'aime plus, tous les jours Je ne t'aime plus, mon amour 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 Fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasman la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande pabilón, me dice en el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande pabilón, me dice en el clandestino, por no llevar papel. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal. Correré mi destino para burlar la ley. Correré mi destino para burlar la ley. Correré. Que si, raya, que guay, que guay. Me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camélard Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta ménéar Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta ma lasagna Me gusta la castaña Me gusta guatemala Qué voy a hacer, je no sé pas Qué voy a hacer, je no sé plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué corazón mi corazón Qué voy a hacer, je suis perdue Qué corazón mi corazón Qué voy a hacer, je no sé putain Que voy a hacer su cerebro, que voy a hacer su cerebro, que ahora soy mi corazón. Que ahora soy mi corazón. Que ahora soy mi corazón. Cuatro de la mañana. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Que ahora soy mi corazón. Te lo dije bien. Remedio chino e infalible. Remedio chino e infalible. Remedio chino e infalible. Me gustas tú. Me gusta viajar. Me gustas tú. Que voy a hacer su cerebro, que voy a hacer su cerebro. Que voy a hacer su cerebro. Remedio chino e infalible. Que ahora soy mi corazón. Que voy a hacer su cerebro. Que voy a hacer su cerebro. De corazón y corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue De corazón y corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gustas tú, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue De corazón y corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue De corazón y corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue De corazón y corazón Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabim bomban Alabin, alaban, alabim bomban Obladi, oblada, obladi, tata Alabin, alaban, alabim bomban Radio reloj Radio reloj Remedio chino e infalible Bienvenido chino e infalible Alaban, alabim bomban Odol, alabim bomban El jabón, alaban, alabim bomban Me llaman calle, calle de noche, calle de día, me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar, hoy calle abajo, hoy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar, mi corazón no hay de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, Me llaman calle, calle más calle la que mujeres de la vida, suben pa' bajo, bajan pa' arriba, maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida. De tanto amar, me llaman calle, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, Me llaman calle, calle sufrida, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me ll Me llaman calle, me llaman calle, calle subliga, calle tristica de canto Aquí no pegamos a los ojos Aquí no pegamos a los ojos Vente Ahí te va Solo voy con mi pena, solo alma mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solo alma mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Malonero, clandestino, peruano, clandestino Boliviano, clandestino, marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, solo alma mi condena Solo voy con mi pena, solo alma mi condena La grande Babilón, me dicen el clandestino Yo soy el quebrale Malonero, clandestino, africano, clandestino Argelino, clandestino, marihuana, ilegal A su suerte, merece un chanché Argentino, clandestino, por obuayo, clandestino Colombiano, clandestino, marihuana, ilegal